¿Cómo fueron creados los ángeles? Según la teosofía original de Blavatsky y los Matmas, al final de un ciclo cósmico planetario, las monadas, egos divinos, que hayan aprobado su desarrollo en el nivel al que se encuentran, pasarán en el siguiente ciclo cósmico al reino superior. Así por ejemplo, las monadas del reino vegetal, pasan al reino animal y las del reino animal a su vez pasan al reino humano. Los humanos que hayan aprobado pasarán a una de las jerarquías de seres superiores que dirigen la creación. Se les conoce como Jan y Chuanes o señores de luz, definidos por el glosario diosófico como las inteligencias divinas encargadas de la supervisión del cosmos. Una de esas jerarquías es la angelical. Ahora cuando digo humanos, no se imaginen al humano como es actualmente, con cuerpo físico. Al final del ciclo cósmico, séptima ronda, el humano habrá sublimado su materia y se encontrará en un plano sutil más elevado, ver ronda a sombre. ¿Qué es lo que hace que un humano se vuelva un ángel en vez de otro Jan y Chuan? Para mí es un misterio. Al respecto Kutumi dice, el ocultismo no es ciertamente necesario para que un ego puro y bueno se convierta en un ángel o espíritu ya sea en o fuera de Devachan, el paraíso, ya que la condición angelical es un resultado de karma. Carta Mahatma 54 Para una mejor comprensión, recomiendo primero estudiar reinos. Según Pastor, guía espiritual, conferencia del 11 de junio de 1990, cuando se va a crear un sistema solar, el Logos Solar emana fuera de él toda una jerarquía solar la cual se va a ocupar de los asuntos del sistema solar. Entre ellas está la jerarquía angelical que es la poseedora del fuego solar, es la que surtir la energía, sin la cual el sistema solar no podría ser creado, ni funcionar después. De hecho toda la energía que sale del Sol, que sea la luz o el prana, toda esa energía es angelical y toda esa energía llega a nosotros por el movimiento de los ángeles más pequeños de la jerarquía angelical. Imaginen un pequeño ángel que sale del Sol para atravesar el sistema solar y llegar a tus chakras en donde se vacía completamente, luego regresa al Sol donde se llena el Sol. Se llena de nuevo y así sucesivamente vuelve a hacer el recorrido, parecido a un glóbulo rojo de nuestro cuerpo. Pero entonces ¿qué hay de la energía espiritual del Logos Solar? ¿No era ella la que irradiaba del Sol? El espíritu del Logos Solar existe al interior del mismo y no se mueve, para irradiar, o sea exteriorizarse, lo va a hacer como jerarquía angelical. Para comprenderlo vamos a compararlo con la naturaleza. Cuando están en un bosque sienten que hay una armonía que no puede ser fruto del azar. Algo mantiene el equilibrio. Esotéricamente a ese algo se le llama espíritu de la naturaleza, es una conciencia impersonal que va a generar una jerarquía o reino de seres útiles conocidos como hadas, gnomos, etc., quienes van a trabajar para que se dé ese equilibrio en la naturaleza. Son las manifestaciones activas de un principio pasivo.